Buenas, mi nombre es Rodrigo Moreira. En el video les presento mi proyecto de MLOPS. El mismo es un sistema de recomendación de películas en el que usé TF y DF Vectorizer de la librería de Scikit-Learn para crear el modelo. Aquí podemos ver el modelo desplegado. Cuenta con 6 funciones y el modelo en sí. La primera función se ingresa un mes en idioma español y devuelve las cantidades de películas que fueron estrenadas en el mes consultado, la totalidad del dataset. Por ejemplo, enero, aquí podemos ver la respuesta, el mes y la cantidad, en formato JSON. La segunda función se ingresa un día en idioma español y devuelve la cantidad de películas que fueron estrenadas en ese día. La tercera, se ingresa un título de una filmación y devuelve como respuesta el título, el año de estreno y el score. La cuarta, se ingresa el título de una filmación y se espera como respuesta el título, la cantidad de votos y el valor promedio. La misma variable deberá contar con al menos 2.000 valoraciones. En caso contrario, debemos contar con un mensaje avisando que no cumple esta condición y por ende no se devuelve ningún valor. La quinta, se ingresa el nombre de un actor que se encuentra dentro del dataset debiendo devuelve el éxito del mismo medido a través del retorno. Además, la cantidad de películas que se haya participado y el promedio del retorno. Por ejemplo, ponemos aquí Tom Hanks, ejecutamos y vemos la respuesta. Actor, cantidad de filmaciones, retorno total y retorno promedio. La sexta función, se ingresa el nombre de un director que se encuentra dentro del dataset debiendo devolver el éxito del mismo medido a través del retorno. Además, deberá devolver el nombre de cada película con las fechas de lanzamiento, retorno individual, costo y ganancia del mismo. Y por último, el modelo. Se ingresa el nombre de una película y recomienda las 5 más similares en una lista. Por ejemplo, Winning. Ejecutamos y nos devuelve 5 películas en formato JSON. Para crear este sistema de recomendación, programé lo siguiente. Primero, hice un análisis exploratorio de datos. Importé todas las librerías para poder trabajar. Y hacemos el siguiente paso. Primero, guardamos la variable de la dirección relativa para poder cargar los archivos de CSV. Después, cargamos el MovilDataset. Y mostramos la información de la fila para poder analizar. Con el método HEAD, vemos lo que contienen las columnas. También utilizamos describe. Para ver algunos datos estadísticos de datos numéricos. Como podemos ver. También vemos la cantidad de valores NAN en las columnas. Y por último, identificamos las columnas repetidas. Visto esto, con este análisis, decido trabajar sobre las siguientes columnas. Enlistándolas en una variable. Lo siguiente que hice fue hacer el ETL. También importamos las librerías necesarias. Y también guardamos la dirección para cargar el CSV. Aquí cargamos el CSV de MovilDataset. Y lo asignamos a una variable DFMovies. Estas son las columnas mencionadas anteriormente con las que voy a trabajar. Creo un dataset diferente para no trabajar sobre el original. Lo primero que hago es borrar los duplicados. Creo una función para hacer una evaluación literal de las filas. Aquí recorre la fila de las columnas anteriormente mencionadas. Y hace la transformación. Aquí rellenamos los valores NAN por el valor 0 en la columna RevenueBudget. Y también rellenamos en la columna Overview. Pero con un valor String para después ser utilizada en el modelo. Ya que este no acepta valores enteros, numéricos. Aquí lo que hago es remover las filas con valores nulos de la columna ReleaseDate. Reemplazo los infinitos, menos infinitos y NAN por valores 0. Y transformamos los datos de la columna a formato Año, Mes y Día. Creamos la columna Return, que se calcula como el cociente entre Revenue y Budget. Y le borro, reemplazo, perdón, los valores NAN, infinitos y menos infinitos por el valor 0. Para aliviar un poco el trabajo computacional, elimino las columnas que no son relevantes para este proyecto. En este caso, utilicé IDF Vectorizer. Aquí trabajamos sobre CreateCSV. También hacemos una evaluación literal de las columnas. Y procedemos a crear una función en la cual desanide los valores que contiene cada fila. Aquí eliminamos las columnas que no vamos a utilizar. Y generamos nuestros nuevos dataset, Cast y Director. También eliminamos las columnas que no vamos a utilizar. Y creamos un dataset de muestra para bajar el tiempo de procesamiento. Ya que Render tiene una capacidad muy limitada en su versión gratuita. Acá creo los CSV en base a los Dataframes creados para después ser utilizados por las funciones y por el modelo. Bueno, este fue mi proyecto de MLOps. Espero que cumpla con los requisitos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.